Cerca de 200 incendios forestales han sido sofocados sobre todo en la zona periférica de la urbe. El último caso fue en la comunidad La Dolorosa de la Parroquia Yacau, al nororiente de la ciudad. Zonas pobladas estuvieron en peligro. Pero la rápida acción del Cuerpo de Bomberos ha permitido que este y otros incendios forestales sean controlados a tiempo y no provoquen más daño. Las zonas son de difícil acceso. La mayor parte de flagelos son provocados según reporta el Cuerpo de Bomberos. Hay bastantes personas, podría decir, escrupulosas que están causando daño. Más incendios se están presentando en áreas periféricas, en sectores rurales. La mayor parte son intervenciones del hombre, hablemos de un 95%. Decenas de cientos de hectáreas de bosque y vegetación han sido ya consumidos estos últimos meses. En Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas.